¿Cuáles son los síntomas gastrointestinales? En cambios en las características de sus evacuaciones, es decir, son pacientes que pueden tener diarrea, que frecuentemente tienen evacuaciones con moco o sangre y frecuentemente tienen síntomas generales, es decir, irritabilidad, ataque al estado general, muchas veces tienen periodos de llanto intenso y esto se refleja en problemas para la alimentación. En algunos pacientes puede darse problemas para crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!